¡Muy buenas gentes! Yo soy Gastero y bienvenidos a un nuevo vídeo de Zookeeper Chicos, hoy somos un espécimen de mono Un mono saltarín Un mono que quería ser el héroe del zoo Quiere liberar a todos los animales Pero antes necesitamos... Se ha muerto Es lo que pasa cuando uno intenta improvisar una intro guay Pero no lo había pensado Pero antes necesitábamos pensar las cosas Necesitamos ayuda Necesitamos más animales Para intentar matar a Zookeeper Chicos, hoy estamos aquí Con Ernie y con Archile ¿Qué tal estáis, compañeros? ¿Qué pasa? ¿Pero qué has dicho? Nada, nada Ernie, ¿tú qué eres? ¿Alguien ha dicho que va a armar el caos en Mizo? No, no, no ¿Alguien habrá dicho eso? Ernie, te estoy viendo por allí, creo Ese eres tú Archile, ¿tú eres un pingüino? Estoy bailando en Zoo Sí, yo soy un pingüino Archile, ¿tienes una archilla en la mano? Sí, es mi silla para levantarme luego Archile, Archile, Archile Se me cae son los pies Archile, choca esos cinco Quédate quieto Choca esos cinco ¿Pero qué has hecho? ¿Qué haces? Depende de la fuerza Lo siento, Archile Adiós, Archile Que se usa granada ¡Ostras! ¡Qué! He salido volando, tú Habéis matado a un visitante A ver Chicos, en este juego La misión de los animales Es matar a Zookeeper En este caso, Ernie Y Ernie lo que tiene que hacer es Limpiar a los alefantes Salvar a un niño Ah, mira, al niño ese le he pegado yo antes ¿Dónde está el niño? En lo de los monos Pero al final tienes que limpiar lo de los alefantes, Ernie En ello estoy ¿Estás en ello, Ernie? Limpiar a Ernie ¿Te ayudamos, Ernie? Llevo dos caquitas Ernie, mírame Tengo una caca en la mano ¡Uy! ¡Aaah! No he sido yo Ernie, mira Ernie Pues va, gracias Mono Toma, Ernie, a la cara ¿Cómo? Ven aquí ¡Toma! ¡Eh, eh! ¡Déjame! ¡Hala, la que me ha pegado, loco! ¡No! Me ha puesto la zanqueña Ven aquí Toma, Taser, Ernie ¿Qué haces? ¡Qué asco de mano! ¡Ven aquí! ¡Siete de la silla! ¡Uy! ¡Eh! ¡Qué malo tío! ¡Me voy a llevar a tu recinto asqueroso! ¡Suéltame, Ernie! ¡Me voy a llevar a tu recinto! ¡Eh! ¡Que me quieren llevar a los tiburones! ¡Ay no, Ernie! ¡Que me da miedo la araña! ¡Eh! ¡A las arañas! ¡A las arañas te voy a llevar, Ernie! ¡Enie, déjame que me da miedo la araña! ¡No, no, 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 deja! ¡Arcile, sálvame! ¡Toma! ¡Me estoy yendo, me estoy yendo, que estás corriendo mucho! ¡Toma, Ernie, siéntate! ¡Que estás canto! ¡Arcile, que no me suelta, eh! ¡No me pongas el culo en la cara, Jerossi! ¡Arcile, que no me suelta! ¡Que le estoy pegando! ¡Que no! ¡Uey! ¡Féltame, Ernie! ¡Ay, no, te crees que me pongo la vez! ¡A ver! ¡A! ¡Jala! ¡Que me ha tirado mientras baila! ¡Que no, me va a amar! ¡Mira como bailo de felicidad! ¿Cómo baila? ¡Yo no sé bailar! ¿Que estás llamando gallina, tú? ¡Eres un mono, normal! ¡A ver, Ernie, le voy a pegar a visitante este de tus ojos! ¡Ostras! ¡Mira, Jesús! ¡Soy como Darth Vader! ¡Tengo poderes! ¡Mira! ¡A ver! ¡Uy, uy, uy! ¡Ernie, me ha aplastado un elefante! ¡Ernie, me ha aplastado el elefante! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ernie, que me muero! ¡Te aplasto un elefante! ¡Pero dejar de matarme a los elefantes! ¡Ahí va tú, que se ha caído! ¡Ernie, llevas cuatro de caracas! ¡Jesús, ¿te gusta esto? ¡Mira, soy como Darth Vader! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Sugu! ¡A ver, Ernie, haz lo mismo con la caca! ¡Coge la caca con la cara, Ernie! ¡Ernie, pero déjame! ¡Ernie! ¡Toma, Ernie! ¡Hala! ¡Con tu caca a otro lado! ¡Toma! ¡Cómete la caca, Ernie! ¡Venga, Ernie, intenta! ¡Venga, que te ayudamos a limpiar, Ernie! ¡Nosotros te miramos! ¡Somos animales buenos! ¡Me estoy matando! ¡Lo sabéis! ¡Somos animales domésticos! ¡Venga, seis cacas lleva! ¡Vamos, bien! ¡Estamos mirando, eh! ¡A ver qué haces, Ernie! ¡Archile, pero no me... ¡Archile, acabas de lanzar una caca disparada! ¡Sí! ¡Diez caca, Ernie! ¡Muy bien! Ahora tienes que salvar al niño de la zona de los monos Por aquí, por aquí, Ernie Oye, no espantes a mis visitantes, eh Que son los que me han dicho No, mira, le ha dado una insolación, Ernie Está aquí dentro Está partido ¡Ostras! ¡Ostras, el niño! Acabo de lanzar, eh ¿Dónde está? ¿Archile, qué ha hecho con el niño? Yo nada ¿Archile, el niño estaba aquí? ¿Ha desaparecido? ¡Que yo no he hecho nada con el niño, macho! ¿Cómo que no le has tocado a Archile? ¿Que no está? ¿Que no ha tocado al niño? Ernie, hacer yo al niño Tengo nemos ¿Sirve? ¡Pero Ernie, que tienes que venir aquí! ¿A dónde te ha ido? Estoy dándole comer al tiburón A ver, ¿dónde está? En los monos ¿Dónde está el niño? Está muerto A ver, ¿cómo te explicamos? Han muerto O sea, que... Que me digas ¡Archile, si hemos podido con el niño, podemos con Ernie! Ven, montate en mi carro, Ernie ¡Voy! El mío, el azul ¡Hacemos! ¡Archile, Mario Carl! Mario Carl, súbete conmigo ¡Sube, hombre! ¡Tú subido! ¡Dale! ¡A ver! ¡Mirad, llevo un nemo! ¡Tengo un nemo! ¡Qué asco! ¡Es que no me saca el carnet de conducir, Ernie! ¡Toma, un nemo pa' ti! ¡Mira el niño! ¡Aquí está el niño, tú! ¡No me llevas! ¿Se hace aquí el niño? ¡Ah, no, se hace lo levantable! ¡Toma! ¡Ah! ¡Toma, Ernie! ¡Pero ya! ¡Este es el niño! ¡Ah! ¡Yo soy el niño! ¡Había un niño en la zona de los monos! ¡Pero es que lo hemos matado, Ernie! ¡Yo creo que el niño ha volado, eh! ¡Los peores, yo hemos matado! ¡Es que ha volado! ¡Ha volado, pero ha volado yo qué sé dónde, eh! ¿Dónde habéis puesto al niño? ¡Que se ha muerto, Ernie! ¡Que nos lo hemos comido! ¡Ah, los tibias! ¡Ah, no! ¡Esto es un mono buceando debajo del agua! ¿Cómo puedo entrar ahí? ¡Tú no puedes entrar, Ernie! ¡Es solo para los pingüinos! ¡Pues no puedes salir! ¿Puedo entrar yo? ¡Sí, puedo entrar! ¡Hola! ¡Tiren la granada en la cara! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Qué frente penso! ¡Lánzale la granada, que está aquí! ¡Toma, Ernie! ¡No! ¡Ya salí volando para arriba, tú! ¡Normal que habéis perdido al niño! ¡Mamone! ¡Somos un poco bestias los monos! A ver si voy a estar aquí perdido. Ernie, ¿qué pasa si estás mojado y te doy con el táser? ¡Chicos! ¿Me he encontrado al niño? ¡Buah! ¡Me he encontrado al niño! Creo que así me muero. ¡Al niño lo he matado yo! ¡Ostras! ¡Se lo ha comido el Sosie! ¡Vaya voz que tiene! ¡Es la voz del niño! ¡Es la voz del niño que ha muerto! ¡Me lo acabo de comer! ¡Me lo acabo de comer al niño! ¡Ha pasado una nueva década! ¡Ay, Dios mío, que se ha muerto mi niño! ¡Ya me ha entrado la intriga! ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? Ernie, ven, montate conmigo aquí. Ernie, quiero ser un mono bueno. Ernie, súbete conmigo. No puedo. Me acabas de intentar lanzar a él. No. Sí. ¡Sí! Pues te la llevas. ¡En la cara! Espérate. ¡Listillo! ¡¿Cómo?! ¡Que se espere?! ¡No, no, no! ¡Me voy, Ernie! ¡Voy montando mi carro! Escucha, escucha. Me hace mucha gracia el mono montado en la tracción, ¿eh? Te lo digo. Creo que tienes que montarme, ¿eh? Estoy haciendo un tour. Un tour por todos lados. Ya estoy volando. Ernie, voy a acabar con tu sufrimiento. Podemos echar una carrera. ¿Creéis que echemos una carrera? En los coches, digo. Yo tengo el car. ¡Eh! ¡Te lo paro! ¡Disfruta de esta nueva tragedia! ¡Que no se para! ¡No! ¡Suelta! ¡Bájate! ¡Qué bonito! ¡Ahora vengo, Ernie! Ernie, me parece a mí que el mono conduce mejor que tú, ¿eh? ¿Dónde estás? ¡Hola, Ernie! Al lado tuya. ¡Dentrás! Como giro, ¿eh? ¡No! ¡Hoy va! Escucha, escucha. ¡Escúchame, se ha quedado de tanque. ¡Un stun! ¡He hecho un stun! ¡No! ¡Ee! ¡Que se ha morido! ¡Victoria! Escucha, he llegado a otro planeta y he vuelto, chicos. ¡Victoria, Monil! ¡Woo! ¡Woo! ¡Qué! ¡Ah! ¡Ah! ¡Volando! ¡Soy Dumbo! ¡He volado! Espérate, 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 espérate. Esto yo lo tengo que arreglar. A ver, ¿quién es ese elefante que se ha salido de su tona? ¡Dumbo! ¿Quién es? ¿Quién es? Estoy con las jirafas. ¡Dumbo, ven! ¡Que tú no eres una jirafa! ¡Asco! A ver, ¿cómo te muevo? Mira, mira cómo me muevo. ¡Ostras, qué fuerte estás, Jesús! ¡Yo, ven, chaval! Eso es porque has tomado mucha avena con el código jesuerón. ¿Cómo digo que se cerró? Vale, voy a limpiar las cacas que habéis dejado. Que soy unos cagones. Tú flipas. ¡Ahí, ahí! ¡Límpiame las cacas! ¡Esperate! ¡Vamos, vamos, vamos! La manada de elefante va por él. ¡Que dejeis tranquilo! ¡Jesús, Jesús! ¡Sí! Aquí debajo de mi colita tienes un poquito más de caca, ¿eh? ¡Para limpiar! ¡Que no! ¡Asqueroso! ¡Sí! Llevo ya ocho cacas. ¡Mira, mira cómo me muevo la trompa! ¡Muchas, qué habéis comido! ¡Que habéis comido! ¡Mira cómo me muevo la trompa! ¡Bravo! Él ni ya me muevo la trompa, sí, él ni que me da miedo. ¡Toma! Me ha pegado contra la trompa, loco. Que no limpien... Que no limpien mi zona. Ya he limpio las cacas que habéis dejado. Que soy un opuesto. Le voy a meter el colmillo por el culo. ¡Que me deje tranquilo! ¡El colmillo por el culito! ¡Voy del zoo! ¡Quiero ser libre! ¡Quiero volver a África! ¡Que no vas a volver a África! ¡Que necesitas generar dinero! Me voy con los delfines. Quiero ser un delfín. Me he cansado de ser elefante. Necesito ir al veterinario. Oye, ¿y cuándo me vas a limpiar el culete? Ya te lo he limpiado. Quiero que me lo limpie otra vez. Se me ha ensuciado. ¡Arciles, deja de tirarte pedos! Que siempre dejas pegatina. ¡Qué asco, de verdad, eh! Siempre dejas pegatina. ¡Ay, qué gusto me he quedado! A ver, ¿dónde está el vendaje? Aquí hay vendaje. Cojo vendaje. ¡Hala, tú que no puedo salir! ¡Que no puedo salir, tú! ¡Que me ha atascado! ¡Se ha quedado atascado! Yo también necesito ayuda, eh. ¡Que me ha atascado, de verdad! ¡Que no me puedo mover! A ver, Arciles, ahora te saco. Dame un segundo que cura a la jirafa que también está en problema. ¿Vale? ¡La he curado, la he curado! A ver, te saco de ahí. Siempre hay que sacarlo con cuidado. Un poquito de vaselina en el culete. Y ahí tienes, Arciles. ¡Ah! Me has metido para adentro. Yo estoy atrapado a mi propia... Espérate, Arciles, que te saco. Dame un segundo. ¡Hala, espérate, Arciles, que me has teleportado arriba! ¡Hala! ¡Lo saqué! ¡Ve! A ver, Arciles. ¡Suéltame! Arciles, estás muy gordo. Tienes que hacer ejercicio. ¡Vas a nadar! Eh, acabo de ver un elefante saltando. ¿Qué va? ¿Un elefante saltando? Eh, eh... Sí, con los delfines. ¿Qué va? ¡Mira! ¿Cómo que no? ¡Mira eso! ¡Que ahí hay un elefante! ¡Yo soy un delfín! ¡Has desaparecido! No, no eres un delfín. A ver, Arciles. Soy un delfín. ¡Soy un delfín! Tú eres muy vago, Arciles. Lo sabes, ¿no? Escucha, que... La única manera que nades es tirándote con los tiburones. Toma. Espérate, hermano. Voy a por ti. ¡Salva a Bernie! ¡Salva a Bernie! ¡Ven, come el tiburón! ¡El delfín! ¡Elefante va a por ti! ¿Quién ganará? Típico vídeo de YouTube. A ver, chicos. ¡Adiós! ¿Para qué me ha dado? ¡Mira! ¡Mira! ¡Zookeeper! ¡Mira! ¡Mira, Zookeeper! ¡Ven! ¡Mira, Zookeeper! ¡Que me deje tranquilo! Vale, tengo que reparar un modelo en el zoo de experiencia. Mira, a ver si este amaestrador lo amaestro yo. ¡Ah! Dumbo se fue. ¡Lo amaestro! ¡Una leche! ¡Soy un mono! ¿Qué? ¡Soy un mono! He pasado por elefante volador a delfín y ahora soy un monito. ¿Qué? ¿Cómo vas a ser un mono, Ernie? Sí. ¡Encontrarme! Hemos pasado a jugar a High and Sea. Este es un prop hand, ¿no? Ahora, Ernie. Ha transformado el juego en prop hand. Reparar un modelo. A ver, ¿cuál es el modelo que está roto? ¡Ay! Mira, se ha venido a un camello. ¡Se ha venido a un camello! ¿Cómo es posible? ¿Le falta agua? ¡Ya lo he arreglado! Me falta encontrar los camellos. Eh, chicos, ¿sabéis cuál es la última misión? Adiós, Santi. Lo que más te gusta en esta vida. Encuentra, encuentra la araña perdida. ¡Y a mí no me vas a encontrar! ¡Ahora acaba de encontrar la araña perdida, tú! ¿En serio? ¡Mátala! ¡Mátala, chiles! ¡Mátala! ¡¿Qué lo rompés?! ¡Mátala! ¡Ala, tú! ¡He salido volando! ¡He salido volando! ¡He llegado al otro lado del parque, tú! ¿Qué hace una mujer aquí medio muerta? ¡Ah, no! Está tomando el sol, disculpa. ¡Tienes una misión secreta! Que es encontrar al elefante perdido. Estoy buscando al elefante. ¿Dónde está, Ernie? ¡Seguro que está en lo alto de un árbol! en más está este lado los camellos y te acabo de ver volando no será yo no es así les tú el elefante volador a ver qué ayuda a bajar de aquí no hace falta pero deje de moverme aprendió un truco de su aprendió un truco aprendió que no me está viendo Te estoy viendo Mira que truco ¿Qué? A ver, Ernie, tú también puedes hacer el mismo truco Yo me he desplomado Vale, él sale volando, chaval ¡Eh, que me he quedado bugueado! ¡Salva al elefante perdido! ¡Salva al elefante! ¡Que me morde el león! ¡Que me morde el león! Jesús, que tengo las trompas ¡Chicos! ¡Miradme! ¡Que me he quedado bugueado! A ver, te ayudo Hay que mover esto ¡No! ¡Que me está arrastrando! Ernie ¿Pero qué está pasando? Espérate, Ernie ¿Ah, pero qué es eso? ¿Dónde me he sacado el sicarrito? ¡Ahí va! Que esto lo apaño yo rápido, chavales ¡Ahí va el trenecito! A ver, voy a hacer una cosa Dejadme un segundito, que voy a por un vehículo ¡Chicos! ¡Miradme! ¡Me voy! Adiós, Ernie ¿Dónde está? Montando camello ¿Qué dices? ¡Voy en camello! Tendremos que buscar un medio de transporte nosotros también, Arsiles Ya ¡Adiós, chavales! ¡Miradme! ¡No! ¡Espérate, espérate! ¡Que yo me pego a punto contigo! Que este no entra, que está gordísimo Se acaba de subir en el camello ¡Ayuda! ¿Qué quiero traer? Dios, pobre espalda del camello, Dios mío ¡Pobre espalda del camello! ¡Madre mía! ¡Le va a meter la joroba para adentro! ¡Ahora es eso! ¡Vámonos, carrera! ¡Carrera! ¡Hala! ¡Me ha atropellado! ¡Voy ganando, voy ganando, voy ganando! A ver, tengo que buscar la araña perdida ¡Busca, busca! La araña perdida ¡Ahí va! ¡Me ha atropellado! ¿A bien contra la araña? ¡Te voy a enseñar cómo lanzarme ganados a mí! ¡Asqueroso! ¡Que no! ¡Que era la araña! ¡Que era la araña! ¡Que araña! ¡Que araña! ¡Que araña! ¡Ya me he enfadado! ¡Ven aquí! ¡Yo sé dónde está la araña! ¿Dónde está la araña, Ernie? ¡No te lo he pensado decir! ¡Quiero matarte yo a ti! ¡No! ¡Dejadme tranquilo! ¡Te vamos a reventar ahora! ¿Dónde está? ¡Dónde está la araña! ¡Está aquí! ¡Está con los tiburros! ¡Con los delfines! ¡Yo sé dónde está la araña! ¡Está en el recinto de las arañas! ¡Que ahí está en el recinto de la... ¡Ya me voy a tener una jirafa por listo! ¡Tírale, tírale! ¡No, no, no! ¡No la veo, no la veo, no la veo, no la veo! ¡La he visto, la he visto! ¡Ha ganao! ¡Me queda ganado de vida! ¡Me queda ganado de vida! ¡Chicos! ¡Pues hasta aquí el vídeo de hoy de Zoom Keeper! ¡Si queréis que sigamos subiendo este juego al canal! ¡Reventad muchísimo el botón del like! ¡O sea, quiero que lo mega reventéis! ¡Y que en comentarios lo petéis! ¡A ver si podemos llegar a mil comentarios! ¡O sea, ya sabéis que podéis repetir el comentario una y otra vez! ¡Y podemos llegar a mil! ¡O sea, yo creo que es fácil! ¡Así que esa persona que lo ponga mil veces! ¡Así hay alguien que lo pone mil veces! ¡Mira, si hay una persona! ¡No! ¡No voy a jugar! ¡Mira! ¡Poner todos! ¡Lexossi te hemos echado de menos! ¡Y vamos a llegar a los mil comentarios! ¡Lexossi yo creo que nadie te ha echado! ¡Eh! ¡Es que está medio muerto! ¡Pobre Lexossi! Gente, no le obligueis porque está malito Y nosotros le hemos dicho que descanse ¡Pero bueno! Está aquí ya escuchando nuestra maravilla ¡Viva Lexossi! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!